No te vayas juventud Quédate un rato más conmigo Y perdona mi egoísmo No te vayas juventud Dime por qué cuando pasas No vuelves a regresar Juventud dime el secreto Yo te prometo callar Quiero saber cuánto me queda Para la vida disfrutar Quiero saber cuándo te marchas Prefiero irte a acompañar Y si los años que viví No me los puedes tú cambiar Dime qué voy a hacer sin ti Solo vivir de recordar No te vayas juventud Quédate un rato más conmigo Y perdona mi egoísmo No te vayas juventud 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 Quédate un rato más conmigo No te vayas juventud Quédate un rato más conmigo 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 Gracias por ver el video.